Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a lo hoy porque quiero Por celular, porque no tengo la ficha Como siempre las dos cositas para contarles antes de dejarlos con Jaime La primera es la charla de este jueves Que nos vamos a mover de calle 9, nos vamos a ir para Laureles En una casa nueva que se llama la Casa Redonda Es en la carrera de 32 con la 39A, 32 en Laureles Eso es en la avenida Lutibara, al frente de la UPD Se llama Ilustración e Imagen, Imagen Palabra Medellín Es un evento de ilustradores en Medellín Y vienen Leonardo Mesa e Iván Espinel Y ambos son diseñadores gráficos Recordarles también que el aporte voluntario Que es con el que se me dio hoy, pasó un tarrito No tengo el de las carcas porque no me las han entregado Lo siento mucho Y bueno, sin más, entonces Jaime Capié Es gerente de IPS, investigador, profesor Ya les contará más detalles Profesor universitario con un enfermo complicado Son la ciencia y la innovación buenos remedios para curar el sistema de salud Muchas gracias a Iván Bueno, buenas noches Tengo planeado para media hora Cuando dije que era media hora Esteban se asustó porque me dijo Eso es un tema complicado y polémico Eso va a generar seguramente discusión Usted como me preparó solamente para media hora Yo le dije, pues vamos a ver qué pasa Por suerte la mayoría son amigos Entonces yo creo que la discusión va a ser muy tranquila Y en la casa solamente está mi mamá Ya pegada del streaming Viendo como estoy contando por acá Estos temas del sistema de salud Y de lo preocupante que resulta Para los que lo sufrimos día a día Yo digo, lo sufrimos porque Yo no solamente soy gerente de IPS Sino que soy paciente ¿Cierto? Y no solamente soy paciente Sino que tengo mucha gente a mi alrededor Que habla del sistema de salud Y que le gusta decir cosas Como hace un par de semanas una amiga que me dijo Yo soy muy preocupada Porque es que mi mamá está en la Fundación Médico Preventiva Y mi tía también estaba en la Fundación Médico Preventiva Y se murió hace 15 días Y yo le dije, pero que tiene que ver Que esté en la Fundación Médico Preventiva Y la probabilidad de que se muera Pues cuál es la relación entre una cosa y la otra Como si la IPS fuera un factor de riesgo Para que la persona se muera Y es que estamos realmente en un ambiente Muy polémico con el asunto del sistema de salud Y a partir de estos dos principios fundamentales Y creo que voy a desarrollar todo Sobre estos dos principios fundamentales El primero es que con toda seguridad Tenemos un sistema de salud con muchos problemas Eso es un acuerdo básico Ahí no nos tenemos que poner a discutir Todos sabemos que el sistema de salud tiene muchos problemas Y el segundo es que tenemos un convencimiento general Digamos, como sociedad De que la ciencia, la tecnología y la innovación Son un buen método Por lo menos para el desarrollo y el crecimiento económico La ciencia, la tecnología y la innovación Son una buena idea Eso es lo que todos tenemos como convencimiento ¿Cierto? La sociedad ve por ahí en la calle Dice Medellín Innovation Y todo el mundo sabe que la innovación es una buena idea Uno no sabe muy bien por qué Pero todos creemos que la innovación es una muy buena idea Entonces hay dos conceptos básicos Que todo el mundo cree La salud está en problemas Y la innovación y la ciencia y la tecnología son buenas Con relación al primer acuerdo Pues lo que he tomado es como fotos de cosas de Twitter Esta por ejemplo es un tuit del gerente del San Vicente Que dice Señor Ministro, necesitamos acciones contundentes No solamente un plan de choque Ustedes seguramente vieron por RCN, Caracol Por todos los medios No solamente por los medios digamos clásicos Sino por Facebook, Twitter Todo el mundo hablando del plan de choque para el sistema de salud Y lo que concluíamos Los que sufrimos esto Es que el plan de choque no es suficiente Pero no solamente eso Si no siguen a este señor, síganlo Se los recomiendo en Twitter Andrés Aguirre Es el gerente del Hospital Pablo Tobón Uribe Un tipo, probablemente uno de los tipos Que más conoce el sistema Pero además uno de los tipos Creo yo, más sesudo Más inteligente Uno de los tipos que más entiende Probablemente este concepto de salud y enfermedad Y entonces Él hace un par de días O esto es del 23 de marzo, perdón Dice La gente acude al sistema de salud Para que le ayude en la lucha por su vida Y no debe ser que la gente luche Para que el sistema responda Y ahí tenemos el otro problema El sistema de salud El otro problema grande El sistema de salud Es que es un sistema centrado en la orden Y a todos nos ha pasado Sea El ámbito en el que nos movamos Cualquiera A todos nos ha pasado Que este es un sistema centrado en la orden Centrado en un papel Centrado en qué hace el paciente Con un papel Y no centrado en el papel Pues El Otro que es del 12 de marzo Todos estos son La minería La hice Desde mi propio Perfil de Twitter Donde Me puse a ver Que había retuiteado En los últimos días Y esta es otra De las cosas que tenía retuiteada De los últimos días Donde El hospital Todos los todos Decían La crisis de la salud Nos afecta a todos Y Ponen esa imagen Que es bastante Eficiente Donde dice Las urgencias están colapsando Que Que medidas Realmente se están Adelantando Al gerente De esa vía salud EPS Lo Retiraron Bueno se retiró Digamos lo políticamente correcto Se retiró Y Dice En su Discurso Final Decía Hombre Tenemos que hacer Las cosas con ética Hay que Promover el ejercicio De la ética Y de la honestidad Sobre todo Y agradecía El compromiso De las IPS De los prestadores De los que tienen Que atender la gente Y le decía Les agradecemos A pesar de las dificultades Financieras O sea El acepta Que hay una Dificultad financiera Grande Que hay una crisis No solamente eso Esto es Desde el 21 de abril La Antone La Somer Después decía Me sumo por la vida Y esto fue Una campaña Que tenía 14 más 1 Me sumo por la vida Y lo que decían ahí es La crisis Está afectando El derecho a la salud Pues Digamos que la conclusión Que uno puede sacar Después de ver todo esto Es que efectivamente Tenemos un sistema en crisis Más allá de lo que queramos decir Tenemos un sistema en crisis Pero Si nos vamos A lo más profundo De la crisis Hay dos cosas Que quiero contarles Una Es que Hace 8 días O 15 días La Corte Constitucional Obligó A los gerentes De las EPS A que pidieran Perdón A todos los pacientes Entonces En un acto público Que tuvieron Por canal institucional Todos los gerentes De las EPS Iban desfilando Y diciendo Perdonen Por lo mal Que lo hemos hecho Después salió Una monjita De las Beslemitas Una religiosa De las Beslemitas Y les dijo Que pena Ustedes no lo hicieron De corazón Se ve que ustedes Lo están haciendo De una manera Hipócrita Lo están haciendo Irónicamente Ustedes no les da pena Con los pacientes Y entonces Uno se pregunta Realmente Si Son las EPS Las que tienen Que salir A pedir perdón O si en realidad No solamente Las EPS Tienen que salir A pedir perdón Sino también Otros Como por ejemplo El médico Que no se resiste A que el paciente Le dice Venga Es que yo creo Que necesito Este y este Y este Y este examen Mándemelo El médico Dice Pues si Se los mandan No es solamente La EPS Y el médico Que hace eso Sino también El paciente Que lo pide Por ahí Hace unos meses Circuló Una 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 foto Muy famosa De una fórmula médica Que era Unos patines En línea Una fórmula médica De unos patines En línea Y era porque El médico Le prescribió Al paciente Que hiciera ejercicio Que el mejor ejercicio Para él Era montar en patines Entonces le prescribió Los patines Y el paciente Puso una tutela Y la tutela Obligó A que se le dieran Los patines Entonces Es la EPS La que tiene que salir A pedir perdón No sé Yo creo que Todos En alguna medida Tenemos un grado De responsabilidad Con el sistema Que no sabemos muy bien Si la estamos cumpliendo Efectivamente Y eso tiene Un agravante Adicional Y el agravante Adicional Es que no nos Damos cuenta Y cuando uno va Por ahí en la calle La mayoría de la gente Habla con toda propiedad Del sistema de salud Y dice Pero es que De mi sueldo Me sacan 200 mil pesos 300 mil pesos 500 mil Un millón de pesos Me sacan Para salud Y yo nunca voy Al médico Y eso Es La forma En la que entendemos El sistema de salud La forma En la que entendemos El sistema Todos Es que Nos sacan Un montón De plata Pero en alguna Parte está quedando Porque seguro Se la están robando Entonces digamos Que esto es El escenario ideal De cómo sería Un sistema de salud El sistema de salud Nuestro Este es el escenario ideal Pues hay un cerebro Perdonen Ahí los Yo soy muy malo Con el tema del diseño Pero Lo intenté Hay un cerebro arriba Que son los entes gubernamentales Y de vigilancia ¿Cierto? El gobierno El ministerio de salud Los entes de vigilancia Allá están arriba Dirigiendo todo El corazón Es el que bombea El que bombea recursos Y son los aseguradores Podríamos decir Podríamos decir Que ahí están Las EPS Y abajo Están Los prestadores De servicios Es decir Los médicos Los hospitales Las IPS Los laboratorios clínicos Los operadores logísticos De medicamentos Todos están ahí Y eso es lo que hacen Es que se interactúan Con el paciente El prestador de servicios Interactúa con el paciente Y recibe una plata Del asegurador ¿Cierto? Este es el escenario Ideal El afiliado ¿Qué está haciendo? El afiliado Si está en el sector productivo Pues con el trabajo Se genera Un recurso Que ese recurso Va para el fociga Y el fociga Es el que administra Para donde va la plata Digamos De una manera simple Como es el sistema De salud nuestro Pero este sistema De salud Está enfermo Y voy a tratar De representarlo Así Y es que Tenemos un cerebro Chiquito Y un corazón Muy grande ¿Sí? Si uno lo ve Es que Máticamente Uno dice ¿Qué tiene ese paciente? Pues ese paciente Está enamorado ¿No? El corazón grande El cerebro chiquito El cerebro no le funciona Pues Lo que pasa acá Realmente Es que los entes De vigilancia El gobierno No es suficiente No tiene las suficientes Herramientas Para vigilar Todo lo que tiene Que vigilar Los aseguradores Tienen Seguramente Lo que se llama Medicina Hipertrofia Del miocardio ¿Cierto? Hipertrofia del miocardio Es que ese corazón Está muy grande Porque ha recibido Muchos recursos Y la plata Se ha ido quedando ahí Y recuerden Todo el tema De salud Cop Que Palacino Tenía aviones Y esas cosas Y campo de golf ¿Sí? Ahí está la plata Pero no todos Los aseguradores Tienen ese problema Y hay aseguradores Que lo hacen bien ¿Cuál es el problema? Es que como Si veían En la anterior Digamos que Las flechitas De los recursos Tienen que ser Proporcionadas Acá la flechita De los recursos Es bastante delgadita Y aparte Acá Esta flecha Es larga Es decir El camino Es muy largo Para que la plata Llegue De allá Hasta el asegurador Finalmente ¿Qué pasa? Pues los prestadores De servicios Se enojan Se ponen verdes Holc Les dije Que no era bueno Con los Pero Verde Holc Y que cada vez Los pacientes Son más Y entonces Mientras más Son los pacientes Más crece La demanda Los pacientes Además Cada vez Demandan más Porque conocen más Porque tienen Herramientas De información Y dicen Perdónenme Porque yo tengo Un sesgo Con diabetes Porque trabajo Con diabetes Entonces El paciente Que tiene información Dice Hombre Pues yo que tengo diabetes Aquí dice Que lo mejor Para la diabetes Es la bomba de insulina La bomba de insulina Vale 60 millones De pesos Al año 60 millones De pesos Al año Entonces Si todos los pacientes Con diabetes En el país Quieren una bomba De insulina No tenemos plata Suficiente Para cubrirles Todo es una bomba De insulina Y la bomba De insulina Probablemente Es una muy buena Innovación Pero con toda seguridad El sistema No da para tanto Entonces Creo que Aquí es donde está Gran parte Del problema Y es en el flujo De los recursos Quien demanda Quien ofrece El sistema ¿Qué tiene ese paciente? Pues Probablemente Son Más de Una enfermedad Y el segundo Acuerdo Es que Todos sabemos Todos creemos Que La ciencia La tecnología Y la innovación Son una buena idea Como les decía ahorita Y no en vano Se está desarrollando Mucho en el tema Innovación Primero Quiero decir que No soy una autoridad Necesariamente En el tema Más allá De que me gusta Mucho Y me acabo De certificar En gestión De innovación Y me he dedicado A estudiar El tema De innovación Cultura Innovación Disciplina Innovación Los últimos Probablemente Dos años He investigado Hago parte De Dos grupos De investigación Me gusta la investigación Y creo que es Una Muy buena salida Para países Como el nuestro Y En el tema De tecnología Me gusta Es decir No pretendo Ser una autoridad En el tema Pero Creo que puedo Hablar con Tranquilidad De que La innovación Y sentirme Tranquilo Diciendo Que la innovación En realidad Si es una Muy buena idea Y en realidad Las economías Basadas en Conocimiento Que es lo que Está tratando De hacer Colombia Convertir Esta Economía Productiva Esta economía Únicamente De Yo tengo Una casa Y la pongo A rentar Yo tengo Una barca Y le saco Leche Convertir Esa economía En una Economía De conocimiento Es una muy Buena idea Yo creo Que si Es una Muy buena idea No en vano Como les decía Vean por ejemplo Esto es de hoy Esto es La alianza Alianzas para la innovación De alianzas para la innovación Es un programa De conciencias Bastante interesante Lo interesante Del asunto Es que Aquí abajo Dice que esto Lo hicieron en Arauca Y es que Con estos programas Están llegando No solamente A Medellín La más innovadora Bogotá Barranquilla Sino que están llegando A ciudades como Cúcuta Por ejemplo Donde Hay un entorno Que puede beneficiarse Mucho De la innovación A su vez Argos esta mañana Nos cañaba Esto Lo saqué También Del twitter Son fotos De twitter Entonces ahí está Como nos cañaba Argos esta mañana Y nos decía Vea hombre Yo por innovación Vendí 440 millones De dólares El año pasado Que para muchas empresas Eso es bastante Admirable O sea Solamente por innovación Vendieron 440 millones De dólares Súper admirable Y que son las innovaciones De Argos Pues sacar Una cosa Que nadie sabía Ellos vendían Sacos De cemento Sacos grandes Y una innovación Fue vender Sacos más pequeños ¿Por qué? Porque es que la gente Que iba a hacer Un arreglo en la casa No necesitaba Un saco de cemento Sino que necesitaba Un kilo de cemento Entonces compraba Una bolsita de cemento Y solamente con eso Eso es innovación Eso es capturar valor Del mercado Solamente con eso Están vendiendo 440 millones de dólares Haciendo cemento De colores Por ejemplo Esos son el tipo De innovaciones Con las que nos caña Argos y nos dice Vea Yo puedo vender Mucho por innovación Y con toda seguridad La innovación Si puede contribuir Para Para el crecimiento Y el desarrollo económico Esto Era También de hoy 10 de mayo El orden del día En la comisión sexta Ah no perdón Esta es la plenaria De la cámara De representantes Y estaban Tratando el tema De las normas Para el documento De ciencia Y tecnología Y innovación Mediante la creación De spin off Lo quieren reglamentar De hecho La doctora Gabriela Delgado Hace un par de días Decía La comisión sexta De la cámara Quiere plantear La idea De crear un ministerio De ciencia Y tecnología Crear un ministerio De ciencia Y tecnología Es decir Todos estamos Apuntando Para el mismo lado La innovación La ciencia La tecnología Son buenas ideas Las economías De conocimiento Son buenas ideas La cosa es que Tenemos un problema Que es el sistema De salud Y creemos Que puede haber Cosas en ciencia Tecnología Innovación Que lo ayuden Con toda seguridad El problema Es que todavía Estamos acá Miren Esta es La gráfica De cuánto nos gastamos En investigación Y desarrollo Estos son datos Del Banco Mundial Entonces les dice El mundo Está por acá Acerca como del 2% Estados Unidos Está cerca del 3% Y nosotros Estamos en el 0.2% Todavía nos falta Pelo para la moña Con todas esas Todas las estrategias De innovación Que hay Por ejemplo En Medellín Ruta N A que le estaba apostando El indicador grande De Ruta N El año pasado ¿Cuál era? Invertir en innovación El 1% del PIB Esa era la meta De Ruta N El año pasado Llegaron al 0.8% Estamos produciendo mucho En Colombia Se produce mucho Estos son los datos De colciencias Los datos de colciencias Dicen que Estamos produciendo 13.000 artículos Publicados En Revistas a uno 13.000 artículos Eso es de la última Convocatoria de medición De bruto Y solamente 136 patentes Este es el acumulado El acumulado De toda la ventana De medición 13.000 artículos Para 136 patentes ¿Saben qué significa esto? Miren salud En salud Tenemos En el área de salud Lo que se llama El gran área En conciencias En el área de salud Tenemos 12 patentes 12 patentes En toda la ventana De medición Eso es como Una patente por año Y tenemos 3.300 Artículos Que es una Digamos Buena proporción De la cantidad De artículos Que se está produciendo En Colombia Es decir Estamos haciendo cosas Se están haciendo cosas Pero esto Por ejemplo Es una Medida Que debería Por lo menos Llamar la atención Si queremos ser Innovadores Si queremos ser Esa economía Convertir a Colombia En eso Que es una economía De conocimiento Pues todavía estamos Con 12 patentes Compararnos Por ejemplo Con Estados Unidos En el En el Promedio De los últimos 5 años Tienen 110 mil Patentes por año ¿Cómo hace uno Para competir Con Estados Unidos Con 110 mil Patentes por año? Esto es lo que Pasó en la Superintendencia De Industria y Comercio La Superintendencia De Industria y Comercio Otorgó más o menos Unas 50 patentes El año pasado 50 patentes Y estamos hablando De que los grupos Habían producido 136 patentes En la ventana De medicina ¿Y qué pasa en salud? En salud Lo que está pasando Es que Nos dedicamos A pensar Que la innovación Es nuevos fármacos Nuevos medicamentos Que la innovación Son nuevos dispositivos Que la innovación Son nuevos usos Para viejos fármacos Que son nuevas pruebas Que son nuevas tecnologías Que son nuevos métodos Pero si se dan cuenta Yo lo fui poniendo A propósito Y esta cada vez Más chiquita Porque la innovación Definitivamente Está concentrada En nuevos fármacos Y la investigación Está concentrada En nuevos fármacos Y acuérdense de esto Que es la carrera Por sacar un fármaco Al mercado Y es que Uno De cada 5000 Llega al mercado Efectivamente Y tiene un tiempo De vida Tiene un ciclo Y es que En determinado momento Ese fármaco Pasa a ser obsoleto Entonces Nos dedicamos Y generamos Una cantidad De estrategias Destinamos un montón De tiempo Para la investigación En nuevos fármacos Que llegan al mercado Y cuando llegan al mercado Tienen prácticamente El tiempo Determinado Para salir Del mercado A la obsolescencia En definitiva Yo creo En la innovación Y esto es lo que Más me apoya En salud Lo que más me apoya En salud Es que La innovación Ha hecho Que vivamos más Esta era La expectativa De vida En 1950 Cuanta gente Se moría Esta es la parte De arriba Se moría mucho Más la gente En 1950 Por enfermedades Cardiovascular Comparado con Lo que se moría En 2010 La razón Muy simple Hay mucha Nueva tecnología Hay nuevos medicamentos Y eso Está muy bien En la segunda Guerra mundial Se murieron Muchos menos Soldados Por gangrena Porque apareció La penicilina Es decir La innovación La ciencia Ha hecho Que vivamos más En 2015 La FDA Batió el récord De cuantos Cuantos nuevos Fármacos Se aprobó Es decir Se está innovando Seguimos haciendo Las cosas bien Imagínense En el mundo Esta es una cifra La FDA Que dice La FDA Para los Menos conocedores Del tema La FDA Es la agencia En Estados Unidos Que regula Que medicamentos Nuevos Se aprueban Y la FDA Aprobó 45 nuevas Entidades Moleculares Eso es un montón Pero la mayoría De esas nuevas Entidades Moleculares Y esta es la pregunta Que uno se hace Fueron destinadas Principalmente Para el cáncer Y para las Enfermedades Raras Para la oncología Y para las Enfermedades Raras Ahí está concentrada La innovación En el cáncer Y en las Enfermedades Raras Y miren Lo que pasa En cáncer En cáncer En 1996 Se gastaban Más o menos 50 mil dólares 50 mil dólares Por cada año De vida Que ganaba El paciente En el año 2014 En promedio Se gastan 250 mil dólares Por cada año De vida Que gana El paciente ¿Cuál es el costo De la innovación? El costo De la innovación Es realmente alto El costo De la innovación Es muy Muy alto La innovación Hace que vivamos más Con toda seguridad Pero el costo Que tenemos que pagar Es bastante Bastante Y esto es cáncer Esto es cáncer Y en cáncer Es el mayor Número De moléculas Aprobadas En el 2015 Es decir Esto va para arriba No es un misterio Los medicamentos Para el cáncer Cuestan Muchísima plata Cuestan Muchísima plata ¿Qué es lo que hacemos Nosotros Que no nos enfermamos Y aportamos Al sistema de salud? Pues Generar La masa crítica De dinero Suficiente Para que puedan Atender a los pacientes De cáncer ¿Cierto? Yo que aporto Al año Un millón de pesos Por decir algo Un millón de pesos Al sistema de salud No me lo tengo que gastar De eso se trata Este sistema De salud Que tenemos Y es que El que está sano Pues no tiene Necesariamente Que usar Los servicios De salud Para gastarse La plata Que le aportó No, la plata Que le aportó Es para la gente Que lo necesita Para la gente Que está más enferma El año pasado Se dio uno de los más Grandes pasos Creo yo En aseguramiento Y es que La gente del subsidiado La gente del CISBEN Ahora tiene los mismos Beneficios Que la gente del contributivo Es la gente que paga ¿Sí? Es decir Estamos en un sistema Mucho más Más igualitario Un sistema Mucho más equitativo La gente del CISBEN Puede tener lo mismo Que tiene el que paga Eso en realidad Está muy bien Pero ¿Cómo se sostiene? Con los que pagamos El problema es que Los que pagamos A la larga También estamos pagando La El costo De la innovación Que no aporta Tanto valor Y ahí es donde Está el problema Y el problema Que yo quiero plantear Es el siguiente Esto Se lo mostraba A Alex Que es médico Esta mañana Y yo le decía ¿Qué opinas de esto? Me dice No, pues lo tengo que revisar Pero la aspirina Le gana a todo el mundo Esto salió En el New England Journal of Medicine New England Journal of Medicine Para los que trabajamos Con asuntos médicos Es prácticamente La revista Top one La El non plus ultra De las publicaciones científicas Entonces Cuando uno ve algo En el New England Journal of Medicine Pues uno dice En realidad Hay algo interesante En esa publicación Y lo que decía Esa publicación Esta mañana Del New England Es que Señores La aspirina Le volvió a ganar A un medicamento Que se llama El Ticagrelor Un medicamento Nuevo Una innovación Que es esa gráfica Que les mostré ahorita El uno de cinco mil Que salió al mercado El medicamento Que iba Realmente A demostrar Ser mucho mejor Que lo que ya había En el mercado Y la aspirina Le volvió a ganar ¿Qué quiere decir eso? Que ese 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 nuevo medicamento Esa innovación Eso que logró La ciencia Puede quedar Desvirtuado Con una cosa vieja Que la aspirina Tiene 130 años Y en Colombia Lo que pasa es esto Es que cada vez Las cosas Que salen nuevas Los medicamentos nuevos Los medicamentos Para el cáncer Los medicamentos Para enfermedades raras O incluso Los medicamentos nuevos Para enfermedades comunes Como es por ejemplo La diabetes Cada vez Cuesta más Y esta es la gráfica De que ha pasado En el tiempo Y como En los últimos años Se disparó Muy gravemente La cantidad De plata Que nos gastamos En esa nueva tecnología Cuanto valor Está aportando Realmente Eso es lo que Probablemente No sabemos Pero mucho más Que esto Les quería mostrar Este Y es esta gráfica De este lado Donde dice Que eso Que se recobra Es decir Esa plata Que se gasta El sistema De salud En lo más caro Aparte Se lo está gastando En la gente Que más plata Tiene Esto que dice Acá Es que En el Quintil 5 Es decir La gente más rica Es la que recibe Más servicios No post Es la que recibe Más plata Del sistema Y esas Son las cosas Que uno se plantea Bueno La innovación Vale la pena La ciencia Y la tecnología Valen la pena Pero como remedios Para el sistema De salud Probablemente No está acá No está generando Nuevos medicamentos No está generando Nuevas pruebas Probablemente Este En otras cosas Que va a ser Lo que Les concluya Más adelante El arrobe Tal cual Foto De una presentación Del ministerio De salud Donde decía El avance De las tecnologías En salud Explica entre El 33 y el 50% Del incremento Del gasto En salud Es decir Tenemos un problema De financiamiento Grande en el sistema De salud Que se está Grabando Cada vez más Con el avance De la tecnología Entonces Nos enfrentamos A un tema Realmente Complejo Desde el punto De vista Ético Y lo veo Yo como Un asunto Ético Y es Cómo frenarse El avance De la tecnología Cómo frenar El avance De la tecnología Para no desgastar Más el sistema De salud Es imposible El problema El problema Que tenemos acá Es un problema Es un problema Escaso Absolutamente Y yo creo Que no combina Una y otra cosa Necesariamente Es por el problema Escaso Es que tenemos Piensen en este ejemplo Este ejemplo Lo hacen con muchas cosas Yo lo hice con uno Que probablemente Pueda generar susceptibilidades Les pido disculpas Si alguien Le genera susceptibilidades Piensen en esto Tenemos una enfermedad Que aqueja a hombres Entre los 18 Y los 45 años Que se presenta Un caso Por cada 350 mil habitantes Que el costo Del tratamiento Son 300 millones De pesos Que la efectividad Clínica es incierta Probablemente No haya nada Que hacer Es decir Que vamos a usar Un medicamento Vamos a usar Una estrategia terapéutica Pero no sabemos Qué va a pasar Y probablemente No haya nada Que hacer Y que Nosotros usamos En el argot De la economía De la salud Que la costo De efectividad No se sabe Qué es No se sabe Cómo se responde La pregunta es ¿Nos gastamos Los recursos públicos En eso? Yo creo que La mayoría Tiende a pensar Que no Que no nos gastemos Los recursos públicos Pues es que Es una enfermedad Que se presenta En muy poca gente Son hombres jóvenes De 18 45 años Pero es que Cuesta mucha plata 300 millones de pesos El tratamiento Ahora piensen En el space Cuando se cayó El space Habían obreros Atrapados En los escombros Hombres entre Los 18 Y los 45 años Un caso Por cada 350 mil habitantes Eran 10 El costo Del tratamiento Pues 300 millones De operaciones El primer día La efectividad Clínica Incierta La mayoría De la gente Sabía que No había Nada que hacer Que no había Ninguno Con vida Y sin embargo Y sin embargo Los recursos públicos Se gastaron En esa intervención Y probablemente ¿Por qué se gastó La plata En esa intervención? Llevándolo al plano De la medicina ¿Por qué tantas veces Sucede Que se gaste La plata En ese tipo De intervenciones? Es cuando Se conoce El nombre Y el número De la cédula De la persona Que está afectada Probablemente La mayor parte De las veces Donde se gasta Plata En estas intervenciones Es porque Sale hablando Con Julito Por la mañana O porque sale En las noticias De RCEN Al mediodía O porque sale Por la noche Y todos Seguramente En algún momento Nos hemos dado cuenta De ese tipo De cosas Y es que Hay un paciente Y ese paciente Necesita una intervención En Boston Y mueve cielo Y tierra Para que le den Su intervención En Boston Y se gasta Toda la plata Al sistema En ese tipo De intervenciones Y probablemente Esa plata Se pudo usar Para más gente Intervenir a más gente Es Desde el punto De vista Ético Complejo Pero en realidad El fenómeno De la escasez Nos obliga A pensar en eso Hace Más o menos Un mes También salió Esta publicación Del BID Que decía ¿Qué tiene que hacer O qué puede hacer La tecnología Realmente Para ayudar En salud? Y una de las conclusiones Más importantes Y esto fue De la discusión Que se dio En Davos Sobre salud Y en el foro económico Discutieron Qué pasaba Con salud Y tecnología Y la conclusión A la que llegaron Es que Necesariamente La tecnología Tiene que estar Enfocada A tratar Más gente A más bajo Costo Esa es definitivamente La conclusión La que llega Es que En Estados Unidos Por ejemplo Ahí está El mapa No se ve muy bien Pero en el mapa Se puede apreciar Que Estados Unidos Es lo que está Más coloreado Y es que Ahí es donde Más se gasta En salud En Estados Unidos Se gasta Aproximadamente 9 mil dólares Per cápita Al año En salud Nosotros Nos gastamos 300 300 dólares Per cápita Al año En salud En Estados Unidos Se gasta 9 mil Y en Estados Unidos Es donde Más innovación Donde más tecnología Donde más recursos Probablemente Se invierten En nueva tecnología En Estados Unidos La particularidad Que tiene Además Es que la gente Lo paga De bolsillo Nosotros Acá lo tenemos Cargado Anómina Y hay un sistema Que en realidad A mi juicio Es un sistema bueno Que tiene problemas Pero es un sistema bueno En Estados Unidos Todo es privado Usted paga De bolsillo O paga Su aseguramiento Privado Pero además Es donde más se gasta Probablemente Porque están viendo Donde más oferta hay Así que Concluyo Con esta gráfica ¿Cuál es Realmente El problema económico Y dónde está La revelación De cómo salvar Al sistema de salud Con innovación Y tecnología Pues Tense en cuenta Que hay unos factores De demanda ¿Y cuáles son los factores De demanda? La gente cada vez Vive más Entonces cada vez Hay más viejos Y eso es un factor De demanda Lo otro Es que hay cambios Epidemiológicos Cada vez las enfermedades Que se diagnostican Son enfermedades más raras Antes la gente Se moría De muerte natural Ahora Hay un montón De razones Porque las enfermedades Se diagnostican Hay además Cambios Demográficos Pero lo más grave Es que Hay factores De oferta Y es que Cada vez hay más Nueva tecnología Entonces el costo Va para arriba Y cada vez Hay más incentivos De los proveedores Y aquí es donde Uno podría encontrar La bolita En el famoso juego De donde está la bolita Y es que Los incentivos De los proveedores Cada vez son mayores ¿Qué son los incentivos De los proveedores? Hombre Doctor ¿Usted por qué No me ayuda Formulándome Este medicamento? Mire que Yo lo llevo Al congreso En Inglaterra O no se lo dice No, no, no Yo lo llevo Al congreso En Estados Unidos Tranquilo Eso no tiene Nada que ver Con la prescripción Pero involuntariamente Hay un incentivo Y el médico Siente el incentivo Con toda seguridad Hay incentivos Además Y ojo Este es mucho más grave Vuelvo a mi sesgo De la diabetes Esa bomba de insulina Que les decía ahorita Que vale 60 millones de pesos Pues hay asociaciones De usuarios De pacientes Que inducen a otros pacientes Para que Usen esa tecnología Y con toda seguridad Detrás de Incentivar eso Está la industria Los que producen la obra Y si aparte de eso Si hay todos esos cambios Que aumentan el costo Pues los recursos No crecen a ese ritmo Los recursos Crecen a un ritmo menor Ahí hay una brecha Muy grande Que es la brecha Entre lo que puede ofrecer El sistema Y lo que está demandando El sistema Que es lo que Probablemente Es muy difícil De cerrar ¿Qué diría yo? Diría que Lo primero que tiene que ocurrir En este país Es que haya una demanda Legitimada Es decir Necesitamos la tecnología Frenar la tecnología Es una locura Frenar la innovación Es una locura Pero tenemos que tener Una demanda Legitimada ¿Qué significa eso? Es que yo entienda Que si soy diabético No necesito la bomba De insulina En todos los casos Y que el que tiene que decidir eso Es un médico Que no esté influenciado Por nadie Que sea legítimo Su criterio Y por otro lado Que el gobierno Haga un mayor esfuerzo Financiero Con toda seguridad Aquí no podemos sacar El limpio Al gobierno Y yo creo que En ese sentido Se han hecho cosas Muy interesantes Lo que hay que hacer Necesariamente Es mitigar Los incentivos perversos Los incentivos que hacen Como les decía ahorita Que la oferta De tecnología Tiene de su demanda Y yo creo Probablemente Y esto ya es una opinión Creo además Que vale la pena Innovar en la forma De hacer las cosas No solamente Nuevos fármacos Nueva tecnología Nuevos dispositivos Nuevas pruebas No solamente eso Sino que investigar En la forma Cómo se hacen las cosas Vale la pena Esta publicación De En conjunto De la escuela De negocios De Harvard Con la escuela Médica de Harvard Dicen Vea Si usted quiere Tener un impacto Positivo En la calidad De atención A sus pacientes En la experiencia Y quiere tener Un impacto positivo En el costo Es decir Ahorrar Costos Haga esto Haga esto Gerencie la enfermedad Investigue En gerenciamiento De la enfermedad Involucre Personal no médico Involucre Gente que sepa De otras cosas Capture valor De otras cosas En este momento Hay una tendencia En los aseguradores A capturar valor De otras áreas Están contratando físicos En EPS Sura Por si les interesa Están contratando Ingenieros De otras áreas Ingenieros de proceso ¿Para qué? Para tratar de capturar Valor De otras áreas E involucrarlos A esto A la prestación Del servicio ¿Cómo hacemos Para mejorar? Haga análisis De datos Constantemente Mejore los procesos Lleve registros Electrónicos Las aplicaciones Son una Innovación Muy interesante Para innovar En la forma De hacer las cosas Desafortunadamente Lo que dice Esta publicación De la escuela Médica Y de la escuela De negocios De Harvard Es que innovar En asuntos Farmacéuticos Puede mejorar Mucho la calidad Pero tiene un impacto Muy negativo En el costo Que Investigar en diagnóstico También Tiene un impacto Negativo En el costo Pero puede mejorar Mucho también La calidad De la prestación Y acá Cosas que yo considero Supremamente importantes Que no podemos dejar De lado Porque estén En este cuadrante Que es lo que Peor impacto En la calidad Puede tener O peor impacto En el costo Puede tener Es la investigación Básica Y los incentivos Al consumidor En definitiva Lo que Creo yo Y nuevamente Esto es una opinión Creo que vale la pena La innovación Es una muy buena idea Pero creo que La innovación Se puede dirigir También A la forma Como se hacen Las cosas Y ahí Si es un muy buen Remedio Para el sistema De salud Pero probablemente Con el incremento De la tecnología Y la oferta De tecnología Y cada vez Más costosa Sin aportar Un valor Adicional Real Podemos estar Firmando Con toda seguridad El fin De este sistema De salud Que nuevamente A mi juicio Es un sistema Bueno Con muchos problemas Pero es un sistema Muy bueno Como todo fue Más o menos Como una minería De datos En el Twitter mío Si quieren Ampliar alguna cosa Esas que les mostré Del Banco Interamericano De Desarrollo Del Foro Económico Mundial Todas esas cosas Están ahí En la cuenta De Twitter mío Y cualquier Parte De la De lo que Digamos Lleve a la discusión Que era bienvenido Y si nos da tiempo Pues sí Claro Un ejemplo Lo que se quiere hacer Con el post O sea ¿Qué pasa hoy Con el post? El plano obligatorio De salud El plano obligatorio De salud Es un documento Obsoleto ¿Cierto? Tiene unos medicamentos Que ya ni se consiguen Que ya Han pasado Digamos A la historia En la terapéutica ¿Qué tendría Que ocurrir? Lo que tendría Que ocurrir Es que se ponga A disposición De la gente Lo mejor Con lo que podemos pagar ¿Cierto? Legitimar La demanda Es el esfuerzo Que se hace Por ejemplo Ahorita Con la Con la ley Estatutaria Para cambiar Esa realidad Del post Legitimar La demanda Es decir Venga No Cubrimos esto Pero no esto Esto no lo podemos Cubrir ¿Cierto? Para mí Ese es Yo creo que Es un camino Muy interesante Esto me puede Hacer ganar Enemigos Entre mis amigos Pero para mí El ministro de salud Es un tipo Supremamente bueno Y yo creo que Muchas de las cosas Que ha hecho Muchas de las cosas Que ha propuesto Y el equipo Pues del ministerio Van en Van en buen camino Y van en el camino De legitimar La demanda Te pregunto Por el chat Si Para las universidades No hay una Reglamentación clara Sobre las creaciones De spin-off ¿Cómo es posible Incentivar Este tipo De iniciativas? Pregunta para la comisión Sexta ¿No? No Yo creo que Es muy interesante Yo creo que Por lo menos Está en el Panorama De la discusión Creo yo O sea Lo interesante De esa foto Que como les digo Es una foto Del twitter de hoy Es que esta es la discusión Que no estuviera En la discusión Política Sería muy preocupante Porque se queda En el terreno Quizás Académico Y se queda Muy Muy restringido Pero que ya esté En la discusión Pública y política Me parece Supremamente interesante Ya pues El detalle Total No lo tengo Me parece Supremamente complejo Opinar sobre las ¿De hecho La propuesta De las universidades Hay para las universidades Localmente Que se han trabajado En el La de la La nacional Y compañera Que no pasen Trabajando En esa propuesta Para incentivar Espinosa Es que La que les mostré Ahí La doctora Delgado Es la Es la representante De la academia En esa discusión Ella es De la universidad Nacional ¿Qué piensa De la reglamentación De patentes En las discusiones públicas? Por ese lado No, pero yo Por ese lado Ya Yo tengo Es un pensamiento Incompleto Por ese lado Porque es que Como lo que Estás hablando Que tienen que Ver las patentes Y eso Es como Que el sistema Económico Siempre es O el que tenemos Y domina Es contra Para salud Siempre ¿Sí o qué? Porque Todas las razones Son económicas ¿Sí o qué? Y las patentes Son como Un punto ahí Extraño Porque cuando Patento Inflo el precio Provivo ¿Sí o qué? Me guardo ese ¿Qué es lo que De pasar con la bomba También? ¿Sí o qué? Entonces es como Como bueno Entonces que Apoyamos las patentes Y cuando Además patentar Tenemos cualquier Godonada O sea Es que este mina Patentes Son ridículos ¿Sí o qué? Entonces no sé Como digo Es un pensamiento Incompleto Eso es la otra Contesta Que lo contrario Ahorita Me mostraba Una cantera De artículos Puedes así Gigantes Catermal De 300 artículos Y solo ¿Cuántos patentes? No recuerdo ¿Perdan? 136 ¿Perdan? 136 Dos en salud Yo creo que también Además de lo que está diciendo Pero también es un llamado A veces a las personas Que están haciendo ciencia En Colombia Entonces claro Publicar un artículo Puede ser más fácil Y por eso también Me va a subir un sueldo ¿Ok? Digamos La rama patente Puede ser más difícil Y puede que no sea rentable Digamos A corto plazo Y estas cosas Entonces yo entiendo 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 que pase eso Sin embargo También debe hacer Un llamado A las personas Que están haciendo ciencia Pero entonces Hacemos un poquito más No vamos por la vía rápida Con ese dinero Pues digamos Seguro Que me puede subir El escalafón De ser profesor O de esas cosas Y el otro Era que me parece Una contradicción también O sea Estamos hablando Y que la comisión Se está ahí Es que vamos a Intentar subir A conciencias A un ministerio El ministerio De ciencia Y tecnología Pero a la paz Cada año Recortamos El presupuesto De conciencia ¿Cuál es la contradicción Que dice La que sí O sea Si está La voluntad real Entonces yo creo Que también Hay un problema Ahí como Del cerebro Como No sé Hay como un engaño Ahí también No confío mucho O sea No quiero Pues que no sea De mala fe Y eso Pues yo de entrada Ya me empiezo A dudar No de acuerdo O sea Yo creo que el tema De la propiedad intelectual Es un tema Tremendamente complejo Pues El hecho de que nosotros Digamos Bueno Tenemos 136 patentes En la ventana de medición Para los grupos Y que la superintendencia El año pasado Aprobó 52 patentes De 200 que se presentaron Pone también Como en el panorama Otra discusión Y es Si realmente vale la pena O no vale la pena Para detectar ¿Cierto? No obstante Hoy es una Forma de medición De como se está haciendo La transferencia Hoy es la forma Que tenemos Para medir Esa 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 situación Digamos que Lo que yo les planteaba Ahí en el panorama Es que A pesar de que Todos tenemos Un convencimiento En que es una Muy buena idea No se invierte Lo suficiente O sea La inversión En ciencia Y tecnología Es bajita Y aunque se quiera Llevar A un nivel Más alto Se le está poniendo El listón El listón alto Es a las empresas Y no se lo está poniendo Incluso el mismo gobierno Pero además Yo creo que tiene que haber Un equilibrio Si tiene que haber Un equilibrio Entre lo que se patenta Entre el tema De la propiedad intelectual Y lo que realmente Podemos capturar De esa De esa innovación O de esa invención ¿Cierto? Finalmente A lo que lleva a esto Es decir Pues tenemos Muy poquitas invenciones ¿Cierto? Porque la forma De medirlo hoy Es la métrica de hoy Pero posiblemente En un cambio Del sistema Eso sea positivo La pregunta más dirigida No a si es Una métrica Buena Mala Que vamos a cambiar Sino tratar De interpretarlo Como uno Justificando El patentar A través De dinero Es el impuesto De la gente Que está siendo Patentado Por alguna entidad En general En este caso Cuando se trata De la pregunta Pública Y yo creo que Va a hablar De la pregunta Anterior O sea ¿Cómo la universidad De Antioquia Por ejemplo Tiene el descaro De patentar? Pues es que La universidad De Antioquia Son tineros públicos Son tineros de la gente Y a la misma gente Se le niega La posibilidad De acceder A ese conocimiento O a usarlo Es peor Todavía Bueno Yo creo que Habacó más falla Que iba La pregunta Iba con Iba con Remitente definido Destinatario Destinatario definido Pero ahí también Se supone Que si la patente Se hizo con miembros De la universidad Buena parte De esa patente Dentro de la universidad Y si Y si Y la regalía No pero Yo ahí si voy a decir Ya están haciendo Tesis a puerta cerrada Hermano En la universidad De Antioquia O sea Eso ya es Eso hace rato Lo están haciendo Y son tesis a puerta cerrada En la universidad De Antioquia Eso es plata privada Y ellos hacen Con eso Pues el dinero público Ahí se pierde Pero ¿Cuál es el mecanismo De las patentes? Es el mismo Una patente Es una publicación De conocimiento Es decir Se le está pretendiendo La propiedad Del inventor Pero está haciendo Público Precisamente Para que se pueda Seguir avanzando En la ciencia Ese es el mecanismo De la patente Obviamente Es un mecanismo Grinto No se sabe Si es bueno Porque ya Países como India China Obviamente Pues no Es un mecanismo Pero es una forma Precisamente De hacer público El conocimiento Respetando los derechos De los investigadores Y de los inventores Pero ese hecho Es Entonces tampoco De eso Es el hecho Conojenos Hasta donde yo entiendo De que era De la universidad Ni siquiera De los inventores No Es parte Para la universidad Precisamente Porque se financió La investigación Con dinero Públicos Pero también Hay parte Para los inventores ¿Puedo? No Yo tengo Una Yo trabajo En la universidad Antioquia Es investigador En este momento Tengo una patente Ah A ver Estás en ese lío Si La patente Obviamente En la universidad Hay algo que Se puede buscar Ahí Desde el punto De vista Económico Y es que Cuando vos Invertís algo Siempre Esperar Recuperar Algo Que Esperar Recuperar Todo el dinero Que pusiste ahí Más Todas las regalías Que te generé Algo Nuevo De comillas Que pusiste Al servicio De la humanidad Las patentes Las universidades públicas En Colombia Siempre Todas Todas las patentes Las universidades públicas De Colombia Tienen que reconocer Algo Al invento O sea El que hizo Porcentaje ¿Cómo? Porcentaje De la universidad 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 Antioquia El otro 50% Se divide Desde la siguiente manera 10% Para los grupos De investigación Que participaron En la investigación Y el 40% Para los creadores De la patente O sea Raramente No hay muy pocas Yo creo que No llegan El 10% De las patentes Son explotadas Económicamente ¿Por qué? Porque a la mayoría De las universidades públicas Lo único que les interesa Y puede sonar triste Y es lo siguiente Es figurar En una lista ¿Cuál es la lista? La lista de Chagán Es un indicador Para encontrar A la universidad pública No le interesa Si este investigador Desarruyó Un nuevo tratamiento Para el cáncer No La universidad No se importa Es una patente Es una patente ¿Qué tanto Me posicionó A mí Como universidad Desde el punto de vista De calidad En la educación Entre comillas Porque realmente Ahora las universidades Están colocando Al un concepto Que es Universidades innovadoras Pero se está perdiendo Se está perdiendo La calidad de la educación Hace poco leí un artículo Que decía Que realmente Lo que se está privatizando No es la educación Sino la calidad De la educación Y las universidades públicas Se están perdiendo Contra las universidades ¿Por qué? Porque se están preocupando Por figurar En una lista Y no se están preocupando Por formar Otra cosa que quiero hacer Ahí como No ya Esto no Respecto a La parte de salud La salud Es un derecho fundamental Y lastimosamente Como se mueve el mundo Con la economía Nos está guiando A que Un proceso de salud Sea un proceso Que genere retorno a dinero Entonces Ahí Yo creo que Más que la pregunta Es si estamos aplicando Ciencia, tecnología e innovación Para la salud Es que Tanto es de la ciencia y tecnología Estamos aplicando Ciencia y tecnología Está generando dinero Para enriquecer Y no está generando Conocimiento No está generando Respuestas reales Para curar Muchos aspectos En cuanto a La parte de la enfermedad Ahí Enfermedad Lo que puso Le trabaja Sobre los artículos Publicados Publicar un artículo Realmente De calidad tiene O sea De hace poquito De hecho Estamos discutiendo Al ver Desde el espacio Antes Estos amigos Un artículo Que hablaba De las publicaciones En salud Y Alrededor de De 300 artículos Publicados Solamente Uno Uno Realmente Muestra Algo que se va a funcionar De la salud O sea Realmente ¿Qué se está haciendo? Si se está publicando Por publicar O realmente Se está creando Innovación En el área de la salud Y Tristemente Estamos publicando Por publicar Y patentando Por patentar También Si o que El papá No es un lado Es generar Indicador Nada más Para eso Por ahí atrás ¿Vos sos investigador De la universidad? Sí ¿Tenés un 40% de la gente? Sí ¿Cambiar de la universidad? Ah, no Si me cambio de la universidad La pierdo Pero no me puede Intentar en ningún momento La autoridad intelectual De eso O sea Si yo fui el que Debería la idea La idea es mía Y yo no la puedo llevar A donde yo quiera ¿Podés utilizar el reconocimiento? Sí Pero puedo utilizar el conocimiento ¿Por qué? Porque la idea es mía Y la idea no se la proyecta O sea La autoridad intelectual De algo no se la proyecta Otra cosa es que yo quiera Con ese conocimiento Y utilizarlo tal cual Para generarle competencias A la universidad Eso no era conflicto de intereses Y ellos Eso no se puede hacer Pero el conocimiento como tal Lo que tú generaste Para llegar a una patente ¿Cómo se puede utilizar Como si querías Así de sencillo Yo tengo otra curiosa Ahí Eso Cuando estamos hablando De que patentaron Y están en esos porcentajes Estamos hablando De que ¿Dónde patentamos? ¿Colombia no más? Me han entendido Por Colombia No está costoso Patentar en Colombia Hasta Yo conozco el tema Pero entonces Estamos hablando Solo de Colombia Solo de Colombia Es muy costoso Ya decir a otros países Pero Solo el hecho De tener una patente Como indicado A la universidad Importante Por eso Eso es Colombia O sea Cuando la universidad Habla de que patentó algo Lo patentó en Colombia Y ya ¿Vas a decir algo allá? Yo te voy a levantar la mano No Ya ¿Alguien más por ahí? Yo tengo una pregunta ¿Qué mecanismos conoces O se te ocurren Para eliminar Esos incentivos corruptos De los que hablábamos? Por ejemplo Otros estudios que se han hecho Sobre costos En la salud Y parte de esos costos Se podrían disminuir muchísimo Haciendo campañas De prevención O motivando más En todo Las atropecias Los temas de prevención En salud Pero no se hace Porque hay intereses Detrás de eso Tengo La respuesta En dos partes La primera parte De lo segundo Que dijiste Los intereses Que detrás Yo creo que También Nos convendría Bastante Dejar de tener El pensamiento De persecución Que tenemos Casi todo el tiempo Sobre cuáles son Los intereses Los intereses ocultos Digamos que yo Conozco Más o menos bien El ejercicio Que tiene una EPS Acá Y ellos No invierten más En promoción y prevención Porque es que no les da No alcanza para más ¿Cierto? No alcanza para más Lo que tienen La plata que tienen La tienen que destinar Para tratamiento Promoción y prevención Y para tratamiento Se les va la tajada grande ¿Por qué? Porque el tema De la promoción y la prevención Es un tema De largo plazo O sea Apenas dentro de 10, 15, 20 años Vamos a ver Realmente el efecto De la ciclovía ¿Cierto? En la reducción De riesgo cardiovascular En la cultura fit Que hay hoy Apenas dentro De 10, 15, 20 años Vamos a empezar A ver Que se disminuye La incidencia De infartos De accidentes Cerebrovascular ¿Cierto? Entonces La promoción y la prevención Lo que pasa es que son Inversiones de largo plazo Yo te doy La otra parte de la respuesta Te la doy Con mi oficio Del día a día Yo voy y le digo A una EPS Vean Yo tengo un programa Que es una berraquera A usted Ese paciente Que me entra hoy a mi Ese programa Es una berraquera Y ese paciente No va a tener Enfermedad renal Dentro de 5 años Yo le ahorro El 8% De la enfermedad renal Dentro de 5 años Demostrado con datos Y el me dice Ah no Muy interesante Muy bacano Palmate en la espalda Y chao ¿Por qué? Porque es que A él no le interesa Que dentro de 5 años Ese paciente No tenga Enfermedad renal A esa EPS Le interesa Es que el próximo mes Le de El presupuesto Y el tema Del PIG Es cierto Los gastos Y los costos Que tiene Entonces Digamos que es complejo Esencialmente Porque tenemos Un sistema inmediatista Donde los resultados Tienen que ver ya Y es supremamente Complejo Desarrollar actividades Para lograr eso Y la última Es que Yo creo que se han hecho Cosas interesantes Y que Parte de mi admiración Por Por el ministro de salud Tiene que ver Con la intervención Por ejemplo Que hizo en control De precios La intervención Que hizo en control De precios De medicamentos Ha sido la estrategia Más interesante Que hay Para disminuir Los incentivos Perfechos Porque es que Le digo Vea Señores de la industria Usted tiene que vender A tanto Listo Se acabó Llore Patale Lo que quiera Pero usted Vende a tanto Y eso Logró un ahorro Muy importante Para el sistema Y yo creo Que en el tema De financiamiento Esa es una De las medidas Más exitosas Que hay El control Eso Digamos que En economía Se llama Mercados imperfectos En los mercados imperfectos Lo que mejor funciona Es control Es que hoy Ya no tiene Que controlar Voy a decir Dale Bueno Como una parte Yo pienso Que el problema Raíja De la cultura De manejar En el país Parte de lo que Hoy te digo De la salud Es que es inmediata Acá no pensamos En prevenir Acá pensamos En tratar Es más Si ustedes miran Las universidades Los médicos Los hacen para Cuidado No para prevenir La crisis Esa es como La primera Y lo mismo En lo de De la innovación Aún las abuelas Las universidades Están utilizando El tema Pero antes Eso era algo Que no se tocaba Ahora por lo menos Se están funcionando Yo si espero Tener esperanza De que puedan montarse Que desde arriba Conciencia Que no sea Algo que maneje Las propuestas Precisamente Que no se queden Datos De indicadores Que no se puedan Seguir utilizando Porque nada Vale Que salgan patentes Que no se queden De una lista Si no hay algo Que digamos Que no se queden Pero después De que el tema Tenga un poquito De dinero Que pueda manejar Un poquito Para la privación Y que diga A ver Este tema Bueno Me está Con el tratado De que se pueda Producir Innovación Y a futuro Pues Que realmente Beneficie A los pacientes ¿Qué es lo que No se queden ¿Te vas a decir Algo? Sí Yo siempre puedo Poner En cuanto a que El sistema Digamos que Es un sistema Muy bonito ¿Cierto? Ahora ve Me preguntaba Alcaminada Ahorita Que entre Tenecia La resolución 338 Que es donde Van a eliminar Los HCS Que era muy bonito ¿Cierto? ¿Pero hasta dónde Se va a garantizar Encuentro con las EPS Nosotros trabajan A garantizar Realmente Ese acceso A los pacientes Que va a haber Dinero Para esos medicamentos Que le llegan Alcaminado ¿Cierto? Nosotros trabajan A garantizar Cómo va a funcionar Pues Que son Tenecia Y ahorita 20 días ¿Cierto? Primero 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 Pues No Tengo Desafortunadamente La 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 Clarividencia Para pasar ¿Qué va a pasar? Yo creo que va a ser Una cosa horrible Pero No podría Anticipar Realmente Qué va a pasar Y qué tan buena Es la medida No Y Digamos que en parte Es porque Porque la medida Me parece Bastante agresiva Y Demasiado Con la misma visión Inmediatista ¡Vamos algo ya! Y creo que nos sale Bastante mal Cuando Nos dedicamos A hacer las cosas Ahora sí Por fin Me lo creo que va a pasar Un poquito De los tópicos Y yo parto De una premisa Y yo creo que Los que no se conocen Siempre ha sido así Para mí La salud Es un derecho fundamental Hasta ahí llega El concepto De un derecho fundamental Es algo que no debería Generar ingresos Para enriquecer A nadie Pero El concepto De ciencia Innovación De tecnología Cómo lo están manejando Vamos a lo que sea Cualquiera de estas entidades Entre comillas De la ciudad Que quieren generar Volver a medir Un proceso innovadora Realmente Ahí lo que se está pensando Es que la innovación Tiene que generar Un retorno económico Entonces Realmente La salud No es estar Enriquecer Fundamental Siendo como un negocio Entonces Realmente Eso se puede llamar Innovación Pero Yo quiero Aportar al país Pero realmente No se junta solamente A lo que no Pues ellos también Ven el otro lado Del impacto social Pero Pero piensa De esta manera Ven el otro lado Del impacto social Pero al menos De cuentas Cómo Miren Cómo Evaluando ese concepto Porque yo estaba En un año Yo he presentado Y Quedé Y la vista En un año Ya ¿Cuál fue el único Concepto? Porque No estaba en un año Porque No tenía la patente O sea Hace punto Es Usted es bueno Usted está generando Innovación Pero como no tiene La patente Todavía no tenemos Disiculada El retorno De nuestra inversión ¿Y tú lo justificaste El retorno En el impacto social? Es que se lo dice Así se lo dice No va a ser Nadie Te vas a tener Estas han curado Y te lo dicen De esa manera ¿Qué tanto Van a su plan de negocio? Hace Tus colecciones De ventas A los próximos Un año Dos años Cinco años Y tú haces todo eso Bueno ¿Cómo generas El retorno La inversión? Un capital de Sáenz Que Se da Un montón de cosas Que en los capitales Bolívar Un montón de cosas De ese sentido Pero al final de cuentas Todo se va a tener Una reducción económica Cuando las han decidido Y el negocio Porque es un derecho Final Que todo es el humano Y el Estado Voy a ir cerrando O sea Generalmente se puede Verificar ahí En el pintero Y ya Yo creo que es un poquito Como en la taxis Y esta parte Édita Y lo que tiene que ver Con la gente Es un problema Yo lo que veo Es fijarme Es a ver Yo trabajaba En la oncología Y es una parte Donde Yo estuve En la transición De la regulación De precios Y entonces Antes de la oncología Mucha gente Empezó a invertir Muchas empresas Quisieron cortar Su sección De oncología Porque eso daba Y mucho Y después Cuando hubo La regulación De precios Y entonces Empezó una crisis Múncula Porque muchas empresas Se metieron En unos precios Muy grandes Porque esperaban Un retorno muy alto De su inversión Pero cuando llegaba Hasta ese momento Y hubo ese corte Y las empresas No podían competir Y no les tuvieron Dar esos incentivos Entonces empezamos Ahí Yo creo que es una parte Que muy grande En el paciente Que recibe Los medicamentos Estén necesitados El paciente Que tiene 300 Para los En los zapalinos En la casa Porque Me la siguen dando El médico Que recibe Muchas partes Porque uno Yo trabajo Entre una Institución médica Y el médico Recibe mucho incentivo Y uno dice Eh, pero por qué Es el disparo Tan chino Entonces lleva Años y nueve Y en las instituciones Que todavía Y en el gobierno Que no Corta un poquito La cuerda Y tampoco entrega El proceso Muy fácil De información Para que Que se haga fácil En el futuro No sé Hay mucha Parte de la información Y mucha parte De 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 ¿No se ibas a decir algo? Sí, en una de las gráficas Que mostraste Y viste que hay un problema Y es que Eh Un presupuesto muy grande Se va para la gente Con mucha plata ¿Cómo controlar eso? Y es que cerramos con vos Nuestro Una vez Acá Uy ¿Qué es lo que Rappiamos? Amén Esto es básicamente Haciendo Esquivando ahí La metralleta ¿No? Eh Innovación Como está entendida Hoy en día Está dirigida A productividad Eso está claro Está dirigida A productividad Y Más allá de que Hay una idea De que la innovación Social Vale la pena Y que usted también puede Eh Tener retorno Desde el punto de vista Eh Social No necesariamente Se le hace tanta fuerza Porque hoy Lo que nos interesa Es que La empresa Invierta A aumentar Ese Índice De inversión En ciencia Y tecnología Básicamente En En el país Eh Yo creo que hay una Hay un tema Yo te entiendo Y Si yo me voy A mi raíz Política Más profunda Yo también diría Lo mismo Que el gobierno Se haga cargo De todos Y que Y que La salud Sea un derecho Fundamental No Pero lo que te quiero decir Es que el sistema Como está conformado Hoy Está conformado Para que necesariamente Algunos agentes Obtengan Eh Un beneficio Cambiar eso Va a ser sumamente Complejo Y es Para mí Sería utópico Pero yo creo que Se puede trabajar Con lo que hay hoy Y es que Si vos Trabajas en salud Primero Centra Todo tu esfuerzo En el enfermo Centrarlo en el paciente O centrarlo En la población Que tenés afiliada ¿Cierto? Lo primero Todos los esfuerzos Dirigirlos ahí Y lo segundo Es que Ganar plata No está mal O sea Yo creo que Ahí Tiene que haber También una Conciencia colectiva De que el que Gana plata Lo está haciendo También Obteniendo Un retorno De una inversión Que está haciendo Una inversión Que puede ser Incluso una inversión Social Lo que pasa es que Hay Hay un límite Y es el límite Donde se convierte En corrupción Para mí Ese punto Que vos decís El punto De Palacino El punto De la industria Farmacéutica Mucha gente Lo hace muy bien En la industria Farmacéutica No digo que todos Pero En gran Medida En la industria Farmacéutica Hay cuestiones Que no están bien Y que Para mí Está Perdón Para mí Está en la línea De la corrupción En la línea De la corrupción ¿Cómo? Aquí Yo conocí la historia La semana pasada De una De una IPS Que la quebraron A propósito La quebraron Y los socios Lo que hacían Era sacarle plata Sacarle plata Sacarle plata Y cuando ya estaban En causarte disolución Ah que pesar Causarte disolución Nos fuimos Chau Y le sacaron Mucha plata En la ecología Justamente Bueno hay que cerrar Por favor Si querés Rápidamente Con ello Entonces Bueno En definitiva Yo creo que El El tema Con lo De 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 que la plata Se gasta más Sobre todo En la gente Que más plata Tiene Tiene que ver También con un asunto De 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 la información Y es que La gente más informada Probablemente está En ese quintil Cinco ¿Cierto? Que es de La gente que más Información tiene Que más acceso A la información Tiene Y pone una tutela Y consigue un abogado Fácil Y Y probablemente Tiene más Facilidades Para Para acceder A ese tema Yo creo que Ahí La regulación Tiene que ser Más Más general No es que El que tiene plata No acceda No Pero Si hay Medidas Regulatorias Generales Para todo el mundo Donde Todo el mundo Donde no haya Asimetría En la información Y es que unos Tienen más Información Que otra Probablemente Todos Tengamos Acceso Al servicio Independiente Del estrato social Al que Pertenezcamos En definitiva Pues el tema Si era bastante Polémico Tenías razón Pero La discusión Yo creo que Es positiva Y yo creo que Por lo menos Hablar de esto En este espacio Es un asunto Sumamente Sumamente Valioso Gracias Ando por el espacio Bueno como siempre Para cerrar Invitarlos Mañana Perdón El jueves Que nos vamos Para Laureles A la Casa Redonda Con ilustración Imagen Imagen Palabra Medellín Son Leonardo Mesa E Iván Espinel Ambos diseñadores gráficos Muchas gracias a todos Si a alguien no le llegó El tarrito Le damos ahí En la barra Y bueno Disfruten de la noche Que hoy es Noche de Salsa Otro aplauso Para Jaime Gracias